A través del Congreso Nacional de Ediles, la firma que se hizo un convenio con la Escuela de Gobierno del Parlamento, la capacitación que se va a dar aquí a nivel regional, tanto para Salto, para Río Negro, para Soriano y para Paysandú, como Foco, como Faro, Paysandú, para lo que es la Escuela de Gobierno, la capacitación que se va a dar 27, 28 y 29 para los Ediles, tanto titulares como suplentes, algo que veníamos siempre o se venía siempre reclamando el realce de la función del Edil y darle herramientas. Y bueno, aquí hoy con la Escuela de Gobierno del Parlamento, nada más ni nada menos que jerarquizar la función del Edil y generar ese diálogo político que va a dar por consecuencia una mayor y mejor democracia. Eso es lo que aspiramos y vuelvo a repetir para todos los partidos políticos y lo estamos realizando aquí en Paysandú, seguramente en la sala del Gobi, en las primeras instancias y en el espacio locativo vamos a ir viendo cómo se va a ir generando, pero esperamos una afluencia entre 70 y 80 Ediles de toda esta región. Vuelvo a repetir, tanto titulares como suplentes. La Escuela de Gobierno está creada en el Parlamento para los cuadros de los partidos políticos, es decir, para todos los militantes de todos los partidos políticos. Yo tengo una cúpula arriba mío que son legisladores de todos los partidos que son los que marcan la línea de trabajo. Como decía Alejandro, esto se marca en un acuerdo que hicimos con el Congreso de Ediles y empezamos este año, dividimos el país en 5 regiones, ya hicimos 3, hicimos en el norte, en la ciudad de Rivera, hicimos en el este, en la ciudad de Minas, en el centro, en la ciudad de Urrasno y hoy estamos aquí haciendo la previa, mirando un poco y conversando acá localmente. Usted me preguntaba cómo se educa, cómo se enseña. Nosotros ponemos unos académicos, profesores de primera línea, en donde los políticos, sean de legislador hasta el último militante que pueda participar, en este caso son Ediles, van a aprender, van a escuchar cómo funciona el Estado, básicamente. O sea, acá vamos a tener temas de técnica legislativa, vamos a tener temas de cuál es el relacionamiento legal que existe entre el Poder Ejecutivo, el segundo nivel de gobierno, las juntas departamentales y los municipios. Todo ese relacionamiento, todo ese marco es lo que vamos a estar brindando, y después el funcionamiento en sí del asustamiento del Estado y las herramientas que da el Estado.